LLEGAMOS AL MUNDO DEPORTIVO Hola a todos los lectores de Mundo Deportivo, estamos aquí con los Harlem Globetrotters y nada, vamos a hacerles unas preguntillas Nosotros tenemos una historia, papá Juan Pablo jugamos un partido para él solo se me olvidó que año fue, pero él era la única persona viendo el partido no había ni idea más, imagínate cuando uno en cesta lo que escucha es un una persona, era lo más cómico que he escuchado Vale, entonces un poco de la star football ¿A qué jugador del Barça le darías el honor? Santo Dios ¿Y qué jugador del Barça? Ahí está el, como dicen, el GOAT que está Macy y de verdad eso sería para mí un placer conocerlo el hombre está en todo nivel y lo que he visto, cuando dicen que Messi está jugando, no va a tener y de verdad que, que ver las cosas que hace, el fútbol, y yo soy muy fanático del fútbol, por la selección, eso es lo que siempre veo, veo más la ley mundial que otra cosa ¿Y la última ya? ¿La anécdota más curiosa, más divertida? Para mí son muchas, creo que la más divertida fue, estábamos jugando en Brasil, y era en la tarde, y pues todo el mundo sabe que Brasil es muy tropical, ha bajado un murciélago Es de las gradas, y empieza a volar entre medio de la cancha, pero eso era un unicielo chiquito, eso era como un águila de grande bajando, y lo chiste era ver tipos así de dos metros dos gritando, corriendo, y de verdad que, que me reí de, y eso siempre me acuerdo, porque la reacción del público pensé que era perfecto No puedo hacer la bola No puedo hacer la bola De alegría y compañera, la luz del público, alegría, Macarena, ¡Ey, Macarena! Pueden ir a alasmulocorre.com y a nuestra página de YouTube, para que vean todo esos espectaculares tiros